En las próximas horas una comisión humanitaria y de seguridad de la gobernación de Antioquia estará llegando a Necoclí para tratar de dar solución a la crisis humanitaria con la población migrante. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, anunció que se generarán apoyos por parte de los gobiernos nacional y departamental. Para avanzar, como lo hicimos ya hace aproximadamente un año, en la atención y la definición de las medidas que nos permitan atender allí a los migrantes, pero también avanzar en la solución de su continuidad y en el análisis de cómo podemos buscar con el gobierno nacional sobre todo los apoyos para la atención, pero también para la solución estructural. Según el mandatario, la situación ya le fue expresada al gabinete presidencial, pues los alcaldes de los municipios afectados expresaron preocupación. Entonces, el llamado de los alcaldes siempre es de solicitud de apoyo y de cierta angustia. Se estima que entre 1.200 y 1.600 migrantes están llegando diariamente a Necoclí.